¿Qué color son los caballos frisones? Un negro azabache que hipnotiza, la imagen del caballo frisón es icónica, su pelaje negro azabache, su porte imponente y su melena espesa lo convierten en un símbolo de elegancia y fuerza. Sin embargo, un velo de misterio envuelve a esta raza, ¿son realmente negros? ¿O hay algo más en su coloración? Más allá del negro, si bien la mayoría de los caballos frisones ostentan un pelaje negro intenso, casi como la noche misma, existen variaciones sutiles que desafían la percepción simple. Algunos ejemplares presentan tonalidades castaño oscuro, como si la luz del sol se hubiera colado en la oscuridad de su pelaje. En casos más raros, incluso se han observado frisones con pelajes alazanes o rociados con motas blancas. Un juego de genética, la clave de esta diversidad reside en la genética. Los caballos frisones poseen un gen dominante que les otorga el pelaje negro. Sin embargo, otros genes recesivos pueden modificar ligeramente esta coloración, dando lugar a las variaciones mencionadas. Un pelaje que cambia con el tiempo, el color del pelaje de un caballo frisón no es estático. A medida que el animal madura, su pelaje puede aclararse ligeramente, adquiriendo un tono grisáceo en las zonas expuestas al sol. Este cambio no afecta la belleza del frisón, sino que agrega un toque de distinción a su elegante apariencia. Más allá del color, un símbolo de nobleza, independientemente de las variaciones en su pelaje, el caballo frisón sigue siendo un símbolo de nobleza, inteligencia y potencia. Su carácter dócil y su disposición para el trabajo los han convertido en una de las razas más apreciadas en el mundo. Un enigma que enriquece la raza, la diversidad de colores en el pelaje de los caballos frisones, lejos de ser un defecto, enriquece la raza y la dota de una belleza aún más singular. Es un recordatorio de que la naturaleza no se ajusta a moldes rígidos, sino que nos sorprende con su infinita variedad. Un llamado a la observación, la próxima vez que te encuentres con un caballo frisón, tómate un momento para observar su pelaje con atención. Quizás puedas apreciar las sutiles variaciones de color que lo hacen único y especial. Y recuerda, más allá del color, reside la verdadera esencia del frisón, un caballo noble, inteligente y poderoso que ha conquistado el corazón de los amantes de los equinos en todo el mundo.